obviamente aunque estamos en el canal del fijo tal tenía que haber fallos técnicos iniciales porque ya sabéis que pues que es que yo soy así y que es el primer día que me estoy acostumbrando a estas fórmulas de tweets no pasa nada que tal gente como estáis bueno encantados de veros por aquí a juan ajar abac 910 gracias por el meme de más claro botella ayer pasó factura cómo estáis oye qué raro no verme aquí en mí en mi tweets con mis estilos y con vital pero oye pero estar aquí en neutral es es un honor por supuesto además si no conocéis hombre seguro que conocéis yo sé que algunos me seguís a mí pero si no conocéis pero me estoy escuchando a mí misma porque me estoy escuchando de vuelta buenísima pregunta bueno vale tenemos un objetivo común neutral y lo que es la gata de rodinger entonces pues esta colaboración yo creo que que será muy fructífera no porque al final pues la lucha contra los bulos contra esa infoxicación que vivimos en muchísimas ocasiones pues pasa factura y pues aunar esfuerzos es siempre una buenísima noticia entonces aquí está la colaboración neutral la gata de rodinger y google no que google se quieren impulsar impulsado este proyecto que es vacunate contra los bulos ahora anna pastor y yo hablaremos un poquito del proyecto y todo esto pero bueno evidentemente pues google también hace sus esfuerzos de mejor o peor manera evidentemente todos hacemos esfuerzos y para luchar contra contra esta infoxicación que vivimos y luchar un poquito contra esas fake news entonces aquí estamos hoy hoy va a ser como un poco así presentación vale vamos a charlar anna y yo un poco de después de la situación de cómo el negacionismo y este tipo de bulos también que que no todos los bulos son negacionistas también eso hay que diferenciar no los bulos evidentemente corren desde todas las esferas desde todas las corrientes políticas y emponzoñan todo y todos somos susceptibles a comernos bulos ya y a comernos una fake news o sea sí o sea aquí no nadie nos salvamos de esa historia eso lo sabemos no pero si podemos un poquito equilibrar la balanza para al menos saber qué herramientas tener qué herramientas poder utilizar y como un poco pues sobrevivir a todo esto pues mejor que mejor no y y eso entonces hablaremos un poquito de eso no de cómo el negacionismo se instauran de nuestras vidas porque de repente me llaman quiénes son los negacionistas no cuál es su perfil cómo hemos tratado con ellos y cuáles son los bulos que pues que un poco que más corren y cómo nos enfrentamos a ello así que yo creo que no me voy a extender más que somos de aquí aproximadamente 100 personas y voy a saludar a ver a ver si todo va bien si funciona primero me toca desactivar aquí la cámara porque si no no voy a poder activar aquí y ahora me activo aquí todo vale ahí si te veo vale tú me ves y yo te veo en el mitad ahora nos tienen que ver los demás mientras colocan si no está todo bien está todo bien no perfecto está todo bien ahí es que yo tengo problemas técnicos aquí siempre y estoy tensa pero ya está ya está todos todos hoy no tienes concierto de fondo es verdad anoche es que estuve viéndote un rato y tenías ahí a tus perros ellos quieren dar su opinión muchas veces dicen oye por qué no nos das voz en tu canal no pero es que son muy pesados no puedo no hoy es que se lo ha llevado por suerte mi pareja a pasear porque si no imagínate imagínate lo que sería tenerlos aquí sí 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 muy agradecidos qué tal estás genial maravillosamente aquí en el canal de neutral fascinada eres no eres nocturna ya te escuché que decías que eras nocturna esta es una hora que tú nos decías a mí es que me viene bien a mediodía está ya es una hora buena no sí 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 o sea es una hora claro que ya ha podido ser persona no ya han podido tomar mi zumo de naranja ya puede desayunar y ya puede ser persona algunos estamos ya casi para comer pero bueno la verdad es que has contado si yo soy más bien lo contrario has contado en el arranque que creo que está muy guay que hayamos podido hacer esta colaboración por un lado por el programa que pone en marcha google de vacunate contra los bulos bulos y ahora vamos a hablar de ellos ha habido siempre desde las redes sociales mucho y con el cobit mucho más pero es verdad que este este proyecto lo queremos centrar en las vacunas que probablemente es lo que esté generando ahora bueno pues más preocupación no y dentro de eso nos apetecía muchísimo que te sumaras al trabajo que ya hacemos en neutral aunque ya es pasado por el canal con nanísimo y también con mario esto apetecía mucho porque decíamos a ver para hablar de negacionismo para hablar de bulos en ese mundo viscoso como no vamos a tener a rocío a la gata porque ahora te voy a preguntar por los negacionistas pero digamos que son viejos conocidos para ti no sí 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 claro tenido bastantes encontronazos y de hecho claro estuve como una temporada también creo que a finales de verano del año pasado como un poco alejada de de esto por también la toxicidad que se movía no y dije mira yo ahora mismo valoro ser feliz y valora mi salud mental voy a alejarme un poco de este mundo tan tóxico pero con el tiempo y sobre todo precisamente ha sido esto toda la llegada de las vacunas y todo esto he visto que había tanta desinformación y también tanto miedo que claro el debate de siempre no de hasta qué hasta qué punto los medios también colaboran con ese los medios de comunicación no colaboramos o nosotros con ese con ese miedo a las vacunas dando tantísima información al día al minuto no que quizá creamos ese germen en la mente de la población que hace que luego se cree el miedo pero pero veía tanta tanta esa información que digo yo tengo que empezar a comentar otra vez este tema al menos en el tema de las vacunas poder dar información con expertos que es lo más importante no y pues aquí estamos pues a ver aguantando y sobreviviendo al final te haces de piedra yo sé que tú eres aquí la reina de aguantar embates que va que va que va no no hay que ser de piedra lo que pasa que hay que anoche es que te oí comentando algunos de los comentarios yo como tengo algunos años más que tú algunos de los comentarios que te habían dedicado en un foro bueno tómatelo como una medalla yo creo que realmente si incomodas tanto a alguien como para que su único argumento sea que si eres muy guapa o que eres muy despierta o muy espabilada es que realmente les estás haciendo daño porque es lo único que te pueden criticar pues pues bravo bueno eso y quieres y quieres el nuevo orden mundial que les tiene muy preocupados algunos claro pero en capturas y me encanta no porque lo alimento es como que sí que sí que lo soy que se iluminati y tenía una foto también tapándome lo tapándome el ojo con creo que con un móvil y tú sabes que eso es un símbolo también iluminati y satánico entonces pues todo cuadra todo cuadra ahora neutral o sea ya para qué queremos pero pero has dicho una cosa que me parece muy guay porque muy interesante porque bueno aparte de esto de que no te querías encasillar que me ha hecho gracia porque lo has dicho de otra manera como de tenía que tomar distancia y tú sabes de más cosas y te informas de más cosas no has nacido sabiendo de como nadie no pero me ha parecido interesante lo que decías porque una de las cosas que nos está pasando es que hay muchísima información por primera vez del proceso de vacunación del proceso de creación de la vacuna por todo lo que ha pasado y me gustó que el sábado en la sexta noche un poquito antes de que entraras tú en el panel de expertos que hay de médicos y científicos dijeron que no estamos preparados para recibir los ciudadanos normales los que no sabemos mucho información información farmacológica tan detallada y tan continua porque al final los siete casos entre los siete millones en eeuu por la vacuna son siete casos entre siete millones para un trombo entonces claro como no lo puedes comparar con nada porque no tienes los datos de otras medicinas por ejemplo es complicado y probablemente eso es lo que está pasando no nuestra labor quizá debería ser traducirlo crees sí claro pero es que hay que encontrar ese equilibrio yo creo no tratar a la gente como si fueran menores de edad o si no entendieron porque al final todos consumimos esa información y tampoco claro y tampoco simplemente hacer un chorreo de información sin ningún filtro sin ningún tipo de cuestionamiento ético de cómo lo doy estoy dando titulares demasiado alarmistas tengo que tratarlo de esta manera tengo que tratarlo de otra pero claro como ahora mismo vivimos la información día a día y esto es algo no que lo estamos viviendo desde principio de pandemia realmente no como pues la ciencia en vivo y en directo de que no sabíamos al principio ninguna información cada preprint que salía lo cogíamos como si fuera pero claro que entonces esto es así la evidencia o no es así y llevamos un año arrastrando ese tipo de yo quiero saber todo al minuto y al segundo si no hiciéramos eso también claro no somos tontos no entonces la gente diría oye porque me ocultan cosas o porque no me dicen que han salido casos de trombos que pueden estar relacionados con las vacunas entonces cuál es el equilibrio entre bombardear con una agenda mediática que es lo que es lo que claro es lo que prima la información y ocultar o simplemente por proteger a la ciudadanía no darles esa información y que la van a acabar consumiendo la van a acabar sabiendo y eso también provoca conspiraciones evidentemente claro el equilibrio de la transparencia también está muy bien decirlo porque exigimos transparencia lógicamente a las empresas farmacéuticas privadas que están desarrollando por un lado la vacuna y por otro lado probablemente en breve van a empezar con los fármacos pero claro tenemos que ser capaces de digerir toda esa información y para eso es muy importante que hablan los expertos de hecho es una evidencia y es una obviedad lo que voy a decir yo hoy simplemente estoy aquí para que contemos un poco cómo van a ser los streaming de los martes hasta ahora pero la idea es que cada semana puedas tener a alguien que nos ayude a entender algunas de las cosas que pasan respecto a la vacuna y sobre todo de las mentiras no ya llevamos mucho tiempo desmintiendo lo primero que quiero preguntarte rocío es sobre el perfil del negacionista porque hablando contigo un día cuando nos conocimos nos mensajeábamos entonces hay alguno conocido al que no le vamos a dar publicidad luego te quiero preguntar cómo es ese encuentro en el que tú vas a aquella manifestación pero no existe realmente un perfil del negacionista ya hemos visto que de repente gente que siempre nos ha parecido muy sensata de nuestro entorno te dice pero lo de bill gates no claro realmente beben como de muchas fuentes y consiguen una amalgama un poco extraña no exactamente claro y es que claro aunar a todo también negacionismo es complicado también porque claro hay personas que que dudan de hay pero oye y estaba bueno esto ya ha pasado un poco de moda pero lo de es que las vacunas han salido muy poco tiempo no puede ser eso se decía no es que algo algo pasa y raro o y por qué se ha financiado y por qué bill gates sabía lo que iba a pasar en entonces hay gente que tiene muchísimas dudas claro entonces el perfil negacionista sí que evidentemente hay un perfil de manual lo vimos el domingo por ejemplo con miguel bosé pero en perfil no que compra como todo el pack de lo que es el proceso pero luego hay mucha gente con muchas dudas entonces cuando cuando por ejemplo hacemos este tipo de cosas y este tipo de iniciativa no vamos a convencer a un negacionista tremendamente convencido y que cualquier información que la des la va a desechar porque pues hombre claro si no cree en el sistema si no cree la evidencia científica si piensa que la ciencia está comprada y todo está comprado no vas a convencer pero sí que puedes ayudar a la gente que le crean dudas pues a tener esa otra visión o que no sólo se nutra de ese tipo de información alternativa no sé cómo llamarla claro pero esa es la cuestión y claro que no hay un perfil negacionista al principio es como que se intentaba mucho ligar a la extrema derecha y yo siempre que me preguntaban decía no a ver obviamente es una parte una parte a ver eso ya por lógica pura no si en el gobierno si quien gobierna evidentemente ahora es el centro izquierda pues va a haber un perfil que va a atacar si a la yugular todo lo que haga el gobierno pero eso no tiene por qué ser negacionismo no tampoco pero el perfil que podríamos decir es un poco el antisistema no el no no yo ni izquierdas ni derechas yo lo que quiero es destruir el sistema desde dentro que es lo que decía también que claro como se nos dio como la luz de todo de todo el ideario negacionista de hecho yo tenía bueno hay algunos de los artículos que yo creo que el órgano los ha ido poniendo por ahí de las grandes mentiras de los negacionistas me había apuntado varias el origen del virus el 5g de bill gates el lobby que intenta silenciar a los al conocimiento de los negacionistas el tema la esterilidad de las vacunas es decir hizo un repaso como tú dices miguel bose en el fondo supongo que a ti no te descubrió nada nuevo al equipo de neutral que verifica tampoco lo que hizo fue poner voz de alguna manera a algo que esta gente piensa y él resumió como punto por punto cada vez que jordi le sacaba alguno de estos temas pero claro es un argumento muy recurrente que tú habrás visto en los foros y en un montón de sitios no todo todo o sea paso por paso además lo único que me sorprendió es que se autodenominase negacionista eso sí que me sorprendió porque porque no yo no lo veo que nadie se autodenomine negacionista en los grupos o sea porque la ultraderecha tampoco se considera ultraderecha claro que es verdad que siendo un personaje tan conocido y teniendo una connotación negativa claro claro negacionista sí es curioso porque ellos dicen que están del lado la verdad que los negacionistas somos el resto de claro el resto que estamos dormidos entonces me sorprendió que dijera con orgullo yo soy negacionista entonces sí que me chocó el resto el resto no ya me lo esperaba es verá que tampoco se metieron en profundidad en temas científicos por suerte no jordi supo más o menos lidiar te digo más o menos porque evidentemente es complicado lidiar con miguel bosé en esa situación pero pero claro pero sí que es verdad que punto por punto y paso por paso tenía ese argumentario me sorprendió lo negacionista también porque entonces entiendo que para miguel bosé no existe el virus para muchos de los negacionistas no existe el virus para otros sí que existe pero es un virus creado para asesinar a cierta parte de la población y todo eso hay como distintas corrientes no pero bueno como al final tienen un objetivo común y no te sorprendió también bueno te sorprendió esto ya lo sabía también que lo dicen pero dicen no no si esto esto va a acabar en un mes o sea en un mes todo va a acabar todo esta farsa va a acabar y digo bueno claro entonces habrán hecho coincidir con cuando la vacuna empiece a que ya estaba empezando no pero cuando empecemos a tener cierta inmunidad que la vida vuelva a la normalidad entonces a ellos dirán que se ha acabado el que se ha acabado toda la plan de mí coincidirá con cuando la vacuna no lo sé qué van a hacer seguirán después no creo no creo dice oxliso que se me dio un poco reguleras me voy a acercar un poquito al libro para ver mejor que se me va bajito pero yo creo que ya está solucionado no creo que lo reconozcan de hecho mira una de las cosas que el otro día lo contaba en una entrevista y que ayer también creo que sufriste algún tipo de troleo con esto cuando cuando en neutral empezamos allá por enero del 2020 a hablar de virus de lo poco que se conocía del virus a mí todo el rato me sacan una imagen del objetivo en el que estoy hablando de la gripe yo sí hablé de la gripe en ese momento que recordar que era enero principios de febrero el dato total de fallecimientos por gripe en españa eran 6.500 personas y en ese momento lógicamente no se había alcanzado esa cifra con el kobe y me pasa a mí pero es que le ha pasado a ayuso y a otra gente que sin sacar declaraciones de entonces yo me habría encantado acertar no por acertar me habría encantado no tener razón porque hubiera supuesto que no habrían muerto tantísimas decenas de miles de personas y se habría quedado en un dato como de la gripe lo cierto es que yo entonces lo dije basándonos en los datos que había entonces y que y que muchas de las cosas que han ido ocurriendo incluso para la ciencia se han ido corrigiendo por ejemplo mucha gente dudó que las vacunas fueran a estar tan rápido o que fueran a llegar a españa probablemente no pensamos que leo las vacunas que hay ahora fuera a ser así yo por lo menos no me lo imaginaba no también me habría encantado saberlo de antemano porque sería mucho más inteligente de lo que soy incluso futuro lo haga pero es verdad que esto a veces también es un una especie como de de crítica o no sé muy bien de utilización por parte del negacionismo de ya pero es que tú dijiste sí sí es que yo admito que lo dije creo que en tu caso encima ni lo dijiste yo sí lo dije porque comparé las cifras de enero pero yo sí que yo sí que en febrero hablé de las mascarillas en un vídeo en el que desmontaba bulos y entonces pero sobre todo era un bulo rollo no sé si te acuerdas pero llegaban un montón de imágenes de china como de gente por la calle muriendo de repente y se decía que eso era el virus entonces yo digo madre mía entonces hizo un poco un vídeo o sea sacando ese tipo de vídeos diciendo que eso no la verdad o calmando con el tema de no recibáis paquetes de china porque el virus vendrá en la caja y tal y decía calma simplemente desinfectad la tal algún tipo de cosas y en una de ellas en ese momento había no había existencias de mascarillas te acuerdas no que al principio y se acabaron no había para sanitar a la gente sí que lo utilizar a la gente que realmente ya tenía problemas por ejemplo enfermos es que además yo recuerdo a uno de los expertos que tuvimos en el programa en el objetivo de ese como dices tú enero febrero diciendo enfermos son oncológicos que necesitan claramente estar más protegidos prioricemos porque no hay mascarillas para todos el problema es que no se decía en realidades de las instituciones públicas que no había mascarillas claro ese es el problema y por eso había que priorizarlas pero eso también era una obviedad no sí pero claro yo es verdad que en mi canal muchas veces en ese momento como tampoco se sabía tal la gravedad del virus y tal pues el tono del vídeo quizá hice alguna broma hice algún tal muchas carrillo y entonces eso un año después un año después lo me lo llevan sacando meses no pero diez meses después con todo lo que ha pasado he sacado de contexto y viendo que yo decía por favor no hace falta las mascarillas ahora mismo prioricemos sanitarios y tal entonces eso me lo sacan como la del bulo de las mascarillas cuando la negacionista claro cuando yo tres semanas después cuando ya ese vídeo lo oculte explicando en un vídeo siguiente en plan mira como hay información que ya se ha actualizado y ya tal yo no quiero confundir a nadie y yo oculto el vídeo y así damos información más actualizada pero aún así claro evidentemente pues cuando se va a atacar y cuando se aunque se pida disculpas no pasa nada no pero se va a utilizar para pues para intentar destruir no cuando realmente yo creo que es que es una enseñanza que yo creo que todos hemos vivido no yo por mi parte lo he hecho muchas veces es que la humildad con la que hay que tratar la evidencia científica y el conocimiento es algo que quizás hemos yo me incluye hemos fallado en el sentido de pontificar mucho no de esto es la evidencia y esto es lo que hay no y muchas veces como esto es lo que sabemos a día de hoy vale la evidencia puede cambiar pero la evidencia va por aquí vamos por allá entonces esa humildad yo creo que sobre todo viviendo las viviendo ahora lo que vivimos en vivo y en directo no y cómo cambia todo pues yo creo que eso sí que lo hemos aprendido durante este año yo creo que muchos hemos reflexionado sobre ello yo me suma a eso que dices creo que es un buen ejercicio de humildad al que yo también me he sometido no solo en este tema pero en este que estamos hablando sobre todo por por no ser categóricos te ayuda a introducir matices que realmente luego pues pues confunde probablemente menos a la gente no y otra duda que tengo es cosa como llegas tú esta es esta va a ser divertida al mundo negacionista porque a ver existen ha existido siempre están desde los terraplanistas la gente que negaba esto se lo decía muy muy interesante también jordi ya abusé el tema del virus del sida claro bueno en fin que negacionismo ha habido de todo del cambio climático en fin cómo llegas tú en concreto al negacionismo del kobe no sé si a través de las redes a través de telegram cómo entiendes que que tu trabajo de divulgación tiene que ser combatir un poco ese mensaje pues yo creo que después de esos primeros dos meses de no de incertidumbre y de tal empiezan ahí empieza a florecer todo y yo siempre he estado mucho en contacto o sea mi telegram es puro underground cuantos grupos tienes en telegram no sé cuántos grupos estoy ahí de observadora exterior muchas veces veo mis publicaciones digo mira soy yo porque dicen la compra del sistema rocio vidal y voy a ir boicotearle el vídeo denunciarlo yo soy yo lo hace mucha gracia pues no sé estaré por lo menos en 15 de esos grupos pero muy presente estoy o sea leyendo leyendo estoy como en 4 o 5 que yo creo que son los que más representan tipo médicos por la verdad y todo esto porque me interesa mucho saber pues hacia dónde van los tiros pero sí todo empezó eso no yo tenía curiosidad de decir cómo esta gente está lidiando porque al principio eran como y iban sonando ideas pero hasta que no se unificó todo al principio sonaba mucho por ejemplo el 5g no es que todo esto ha venido por por las antenas 5g nos inoculan el virus y decían a ver qué está pasando aquí y me acuerdo que te pasó lo mismo te pasó lo mismo que dijiste me tengo que parar a pensar en esta teoría por claro no es especialmente locas como esta no claro claro yo digo pero a ver a ver esto es posible porque claro decían que con el 5g se inoculaba el virus y luego claro cuando estudiabas un poco veías que trabajan en en medidas diferentes y que sería imposible inocular un virus con el con antenas 5g con radiación por de igual que aún así claro era era todo muy y al principio sonó mucho eso el tema de todas las antenas 5g por el mundo lo que están haciendo es inocularnos el virus para dominarnos a la población y tal ahora ha pasado un poco más al tema de las vacunas claro cuando empezó a sonar las vacunas pues dije no 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 5g no o sí también no pero esto va a sumemos otra sumemos otra ahora va a ser con las vacunas que nos van a meter un chip porque bill gates ya lleva tiempo hablando de chips y no sé qué y es verdad no bill gates ha hablado en muchas ocasiones de de cómo hacer nanobots y todo eso pero vamos que de eso a que haya la tecnología pues no existe evidentemente sería muy divertido yo también te digo oye que nos dominen ya está que me está en el microchip no al final que lo pensaba digo pues ya está que no pasa nada nosotros lo decíamos con soros que como sabes es otro de los malos principales siempre de la peli un señor que yo no tengo el gusto supongo que tú tampoco y nos de nuevo porque expone dinero soros entonces siempre hacemos la broma de soros llámanos y haz algo o sea que por un lado sobre todo para ti el campo en el que ellos mejor se mueven claramente es telegram aunque luego tengan un salto a youtube o algunos de los canales pero donde más debemos trabajar desde luego es es para obtener esa información al menos o desinformación es en telegram claro si yo por ejemplo grupos en los que estoy tienen más de 100.000 suscriptores se llaman telegram sí de unirte claro suscriptores tiene más de 100.000 y claro y además tú ahí cada publicación ves cuánta gente la ve y la ven cada más de 80.000 90.000 personas o sea imagínate qué caldo de cultivo alternativo porque claro sí que es verdad que en cierta manera se puede mover bastante por facebook por youtube pero depende qué cosas claro depende la gravedad de cosas que digan se lo pueden claro le puede el algoritmo se lo puede capar pero pero en telegram tienen vía absolutamente libre entonces pues ahí es donde está merece la pena observar no muchas veces oye y también te digo esto lo dije ayer también el directo y que no todo lo que se dice es negacionismo ni ni hay muchas veces no son todo blancos y negros no por ejemplo y hay veces que te das cuenta de que medidas por ejemplo arbitrarias que se toman desde el gobierno desde los gobiernos en general facilitan mucho que se cree ese caldo de cultivo no estaba ayer comentaba por ejemplo el tema de la obligatoriedad de mascarillas en playas o montañas cuando estás solo y tal esa medida que se planteó pues claro eso es un caldo de cultivo perfecto para que ellos en cierta manera con razón aunque no compartas su ideario digan hombre es que ya da igual la evidencia de igual todo te ponen hacen ponerte la mascarilla aunque estés durmiendo sola en tu casa no entonces les cosas y algunas las lees con cierta atención o cierta curiosidad evidentemente otras no no y también tampoco no todos son grupos negacionistas al cien por cien o sea esto es muy interesante todo estudiar gente que plantea dudas porque en el fondo si lo que estamos defendiendo que es una de las las obsesiones también de esta campaña de vacunate contra los bulos es el pensamiento crítico pues como tú dices claro claro que hay que preguntarse cómo es posible que nos exijan llevar una mascarilla en la playa si estás solo se ha cortado en el campo ahora parece que ya la vida parte pero creo que está fallando internet a ver ahora creo que ahora sí 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 no es que te decía que el pensamiento crítico aplicado a todo y que si efectivamente nos han dicho de repente que las mascarillas también en esta situación hay que llevarlas en el campo cuando estás solo pues no tiene mucho sentido pero vamos tendrán que rectificar más la medida y en cualquier caso bueno es una fuente de inspiración para lo malo y para ver por dónde tenemos que ir en el camino de la verificación y en concreto en el de en el de la vacuna que como decimos cada semana en este canal que si os suscribís pues también podéis seguir todos los streaming esta noche de hecho vuelve enanísimo también que ha estado sabéis en méxico sí porque ha estado de vacaciones en méxico porque ya está vacunado a sus 30 años y 30 años tiene 30 años 30 31 sí cuantos tienes tú 28 28 sí bueno pues fíjate entonces ya enanísimo está mayor si no nos vuelve esta noche y nos va a contar cómo ha sido si le han pedido o no algún tipo de certificado desde eeuu hacia méxico y nos lo contará nos lo contará él que de hecho el negacionismo siempre lo hemos asociado mucho a eeuu y grandes teorías bueno pues por ejemplo la de elvis un 13 por ciento de los americanos siguen pensando que el bis está vivo o el de los extraterrestres es que lo de el bis justo ayer el negacionista que tú y yo conocemos y no queremos dar public eso que ha detecte que ha localizado a el bis y que es un pasto en no sé dónde y tengo claro es que me encantó tantísimo el el esto dice no puede ser te lo juro donde la primera para empezar el bis déjame que cheque una cosa el bis cuántos años tendría esa es una vale porque hasta sus propios acólitos le dicen que el bis creo que tendría 86 años ahora verdad más o sea que bueno todavía estaría pero a ver yo creo que el pastor ese que habla ni de coña tienes que no he visto es que no he visto el vídeo no espera voy a intentar y cuál es la teoría sobre la cual especulan que no sólo no murió sino que que se escondió del mundo porque como que la élite le perseguía por algo y se escondió del mundo sí y no sé si sabes que claro ahora también tienen como a mic y agar en su en su equipo pero mic y agar lo que ha hecho es una una canción parodia un poco no de que me narras si se han apropiado también de mic y agar te lo juro porque ha hecho como una canción no sé si aquí en el chat saben un poco más porque no lo ha podido escuchar pero sí que se ve que hace una canción en plan bill gates están mis venas o no sé qué sabes o algo así descojonando pero qué hombre a ver yo qué digo yo no que es evidentemente paródico y todas y toda esta gente dice por fin otro cantante en nuestro equipo yo pensando yo creo que no han captado la ironía pero bueno bueno todo puede ser el otro día el otro día en neutral jesús espinos a un compañero habló con varios expertos sobre las teorías de la conspiración en general no en particular las del de por qué se genera no entonces había un nexo común que es que en tiempos de crisis obviamente hay quien aprovecha la incertidumbre y el miedo de la gente y ha pasado con crisis económicas por ejemplo ha pasado con los ataques terroristas cuando ha habido en españa o fuera siempre hay grupos que intentan aprovecharse de si en realidad es que la policía les deja pasar o no bueno lo vimos las teorías y los bulos del ataque al congreso al capitolio y luego también con el virus los virus en general no y entonces en épocas de incertidumbre es mucho más fácil que te intenten colar y que lo consigan no y ahora estamos yo creo en el pico más alto aunque la pandemia vaya bajando poquito a poco nunca habíamos vivido algo como esto o sea que cuadra que también se aprovechen y ya metan de rondón a el vis y a lo que haga falta totalmente lo de los virus es muy interesante porque precisamente el virus del vih tuvo una explosión negacionista que se calcula que ha causado cientos de miles de muertes por ejemplo en sudáfrica porque el propio presidente cuestionaba el uso de antirretrovirales y todo este tipo de cosas y entonces muchísima gente no sé no se tomaba el tratamiento hubo un montón de nacimientos ya con con el virus y todo eso y se claro se ha calculado en muertes entonces me parecía muy curioso aquí volviendo al tema de miguel bosé no que él haya sido un referente en la lucha contra este virus él es consciente de que se sigue se seguía un paso y vamos paso a paso los mismos de las vamos las mismas premisas y las mismas afirmaciones que con el kobe que no se ha aislado que no funcionan los tratamientos que la vacuna no va a llegar porque el virus no existe todo todo es lo que se decía paso a paso en los años 80 y 90 sobre todo con el tema del vih y el sida claro y habiendo sido él además que sólo recordaba en la entrevista víctima de uno de los grandes bolazos que ha habido en la historia de nuestro país que es que él estaba muy enfermo por sida vamos prácticamente que se estaba muriendo en aquella entrevista con mercedes milán la que lo desmintió pero es curioso porque alguien que ha estado tan implicado en la pedagogía en torno al sida pues sólo me cabe pensar me parece que tú eras una de las que pusiste unos tuits después de la entrevista diciendo que es un retrato de lo mal que está miguel bosé y que por tanto para el mundo negacionista aunque ellos jaleen y en sus telegram estén encantados en el fondo la gran parte de la población que no es negacionista se despega todavía más de esas teorías porque las encabeza una persona que claramente no está bien no sé si por el efecto de esa cantidad de drogas que se ha tomado pero claramente no fue un buen portavoz porque si te sale un tipo sensato que te explica las cosas no te grita no pone esas caras pues igual convence a alguien pero pero la manera en la que lo hizo quizá no tanto exactamente yo de hecho estuve hablando hace unas semanas con el equipo de lo de ébole porque me bueno me contactaron y hablé con ellos por por eso por la idoneidad o no de hacer ese tipo de entrevistas no me no me dijeron qué nombre era no me dijeron que era miguel bosé me dijeron estamos planteando entrevistar un negacionista y yo dije que cuidado cuidado porque muchos de ellos saben de lo que hablan o sea hablan con certezas con certezas quiero decir con seguridad y con afirmaciones y no es tan fácil rebatir y menos si no eres ya no es realmente ya no experto científico sino tienes que saber por dónde va también el negacionismo porque muchas veces te salen por cosas que tú no puedes controlar o es difícil rebatir pero no por nada claro porque si si te pillan con cualquier afirmación que en ese momento dices pues es que no sé ni por dónde me estás saliendo no entonces yo pensaba que de cara a la audiencia no sabía cómo se iba a poder gestionar algo así pero claro visto realmente el tema visto que que se nota que pues que miguel bosé pues que a mí me apena no y de hecho ves el programa con un poco de incomodidad de la situación también no por todo por las partes por jordi intentando sobrellejarlo por por miguel bosé un poco fuera de sí en muchas ocasiones y te sabe mal pero claro como medimos a cuánta gente ha convencido miguel bosé evidentemente convencer convencer imposible porque tampoco se quiero decir tampoco no explico nada claro tampoco se entraron en minucias ni ni si ni si hizo un argumentario negacionista no pero pero sí que la espina así que hay muchísima gente que apoya o sé suele que ver su instagram los grupos de telegram y se ha convertido en un referente y él está estará segurísimo que está en el lado de la verdad en esta ocasión el tiempo dirá yo que yo creo que el tiempo dirá pero también claro también te digo que todas las conspiraciones se acaban renovando y si no es hoy por el tema vacunas y acabamos saliendo de ésta saldrá otra conspiración que dirá que ya estamos todos con el microchip no lo sé pero quiere decir que todo se renueva lo hablaba también con no no te notas al 5g así por aquí a ver a veces no tocan como cosquilleo aquí yo no sé si es aquí soros mandándome o bill gates mandándome una onda expansiva pero bueno prefiero pensar pero lo hablaba con emilio también de todo el tema de conspiraciones que vienen de eeuu el kiwano ni todo esto que se han ido se han ido actualizando se ponen una fecha fin en plan este día será luego no pasa dice no es que en la final no ha podido ser y la gente igualmente sigue y hasta qué punto no se llevan años con este tema por ejemplo el kiwano ni toda la red supuesta que hay y toda la conspiración y no no hay fin no se va se va reutilizando al final y luego es verdad que se le rompe un poco el discurso en la coherencia no algún momento muy bueno de la entrevista en el que jordi le recuerda a miguel bosé ese vídeo que grabó apelando a que la gente fuera a una manifestación que creo que es además la que tú estabas y por la que te quiero preguntar animó a la gente a ir a una manifestación contra el recorte de libertades y contra este virus que es mentira y él estaba en su casita sin ir y no se mezcló con la gente porque porque estaba además en otro país y entonces claro jordi le decía bueno que fácil no decirle venga venga iros sin mascarilla y tú te quedas ahí claro y es la es la conecta un poco con la manifestación y con lo que tú viviste que mucha gente te conoce seguramente por ese momento tan desagradable en el que tú fuiste a intentar no explicar porque ya los conocías a ver cuánta gente había no a contar que estaba pasando allí y te encontraste claro con algo un poco eso desagradable si yo era un poco a ver fue un poco ingenua también no bueno ingenua no pero no sabía muy bien que me iba a encontrar y dije bueno vamos a ver no también pensaba que no me en ese momento que no me iba a conocer mucha gente ahí en esa manifestación porque yo tampoco estaba siendo ahora mismo un nadalí de la lucha contra el negacionismo iba unos meses bastante tranquila y hablando de otras cosas y pero fui ahí y por desgracia el organizador me tenía fichado del minuto uno y entonces pues en cuanto pudo no yo antes había grabado alguna entrevista con alguna persona y tal de hecho tenía algún conocido ahí terraplanista con el que me llevo más o menos bien entonces incluso charlaba buenas en plan madre mía tú estás en todos los fregados terraplanista negacionista el salió y goto el pack y pero pero que puedo tener una charla y que me puedo saber una conversación cordial no incluso bromear y pero claro todos todo cambió el tercio cuando cuando pues me empezó a interpelar este hombre y y claro y fue una situación muy 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 desagradable nunca había vivido había vivido algo así claro en persona no claro tú recibes se me acercaba mucho nadie iba con mascarilla y ahora la única todo el mundo quítate el bozal no sé qué no sé cuántos y yo claro me sentía asfixiada por la situación me empezaron a rodear cada vez más personas mientras él me interpelaba y también no sé si te acuerdas pero se refería ahí a mi físico en un no está en plan cuerpo qué bonito tienes porque no sé qué yo decía encima machista sabes es que lo tiene todo lo tiene claro digo lo tienes todo tal no sé qué y fue una situación súper súper bueno surrealista e incómoda para mí porque escuchar un montón de personas jaleándote estamos acostumbradas a vivir el odio en internet no que tú lees cosas que dicen de ti pero al final te creas la imagen de que no te lo están diciendo a ti como tal no me lo están diciendo a mí es a la imagen que creen que tienen de mí y tipos liberan sus frustraciones de esta manera entonces no no te lo tomas tan a pecho pero claro cuando tienes a decenas de personas gritándote diciéndote que seguramente nadie me conocía más allá que este hombre y un par más allí sabes pero pero aún así de igual yo era pues la enemiga en ese momento número uno y entonces pues nada tuve que salir a codazos porque digo es que estoy un minuto más aquí y puede que se pase a las manos porque la gente cada vez me estaba empezando a chuchar más no muy desagradable ese vídeo ya te digo que te lo que lo vimos todos en las redes porque creo que no se lo colgaste tú o es que salió en alguna televisión ya no me acuerdo primero lo colgué yo y luego claro luego salió fue saliendo por ahí claro se hizo bastante viral y yo que pero yo creo que no fue la manifestación de miguel bosé yo creo que fue la semana previa o dos semanas antes y luego creo que es el ruido que tuvo esa manifestación hizo un efecto llamada al negacionismo también y vamos a hacer una manifestación más a lo grande para que no se vea la imagen de los porque al final ahí en esa manifestación serían como mucho trescientas cuatrocientas personas la que jaleó miguel bosé y enrique bumbur y también algunos otros artistas esa tuvo tuvo muchísima muchísima gente eso fue una vergüenza ver en ver es súper bueno si antes de empezar nos hemos mensajeado porque hay una noticia de hecho que tiene que ver con un negacionista no muy conocido en españa pero si no países que queremos contar y comentar que es muere de kobe de negacionista noruego que celebraba entre otras cosas fiestas ilegales como él daba por hecho que el coronavirus es un invento de alguien pues era difícil que le afectara y la realidad es que como además negaba la posibilidad y lo estamos viendo negaba la posibilidad de hacerse incluso que creo que pcr es pues claro este señor ha muerto y mucho me temo que no es el único de hecho algunos de los dirigentes políticos que han ido negando la existencia del bus han terminado por por pillarlo si está dando un trapo en bolsonano claro y también el otro caso no que es el que comentábamos de este ciudadano que rechazó la vacuna astrazeneca y ahora pues está debatiendo entre la vida y la muerte que es es terrible y a mí me apena pero sobremanera este tipo de de noticias porque aún el otro caso aún el otro caso dices oye pues un inconsciente que encima alardeaba de su negacionismo no pero el otro caso sabes el de la persona que rechazó la vacuna astrazeneca y ahora está así pues me apena esto ocurrió en países bajos por cierto y claro países bajos también he hecho una campaña de concienciación enorme de esto lo que puede pasar por favor vacunemos no con vacunemos con las vacunas que tenemos que son seguras que por favor que los casos son muy pequeños y el riesgo es mínimo entonces me apena muchísimo porque pienso pues que esa persona pues será víctima no de de una información calle que sesgada del miedo sobre todo del miedo no que le haya podido venir y claro me apena y espero que no sea que no haya más casos pero claro es que cuando vemos también a políticos tomando decisiones arbitrarianas o suspendiendo la vacunación con algunas vacunas cuando los riesgos demostrados son bajísimos pues también te apena de qué sirve la evidencia científica si al final claro ningún ningún político ni ningún gobierno quiere quiere mojarse o sea quiere enfangarse tanto como para seguir vacunando y que luego le echen las culpas de algo entonces yo creo que por eso están tomando decisiones que me parece a mí que a mi parecer no son no van en consonancia con la evidencia que tenemos ahora pero bueno y de hecho es verdad que en algunos países bueno lo que ha pasado con jansen en eeuu tiene que ver con la política de demandas que hay en algunos lugares que no es el caso de españa entonces antes de que te metan una querella paras la vacuna durante tiempo pero claro lo que supone para el calendario de vacunación no ya digo en eeuu que va muy avanzados en un país como nuestro por casos muy pequeños y que realmente como cuentan todos los científicos y la gente que se dedica a la medicina es muy equiparable a cualquier otra vacuna el otro día margarita del val que participó en el arranque de esta campaña decía que hay siete tipos de vacunas de la gripe y que a nadie se le ocurre llegar a cuando te van a vacunar de la gripe y decir no ponme esta y esta no es un poco la dinámica en la que estamos ahora porque estamos más sensibles pero las vacunas tienen toda la misma efectividad y tienen los mismos riesgos exactamente se ha hecho un tiempo récord se ha hecho para una población inmensa en todos o en casi todos los países pero claro esto es un debate que dentro de la ciencia siempre ha existido que son las garantías de los fármacos exactamente bueno de hecho hay algunas vacunas que tienen más efectos adversos y más graves no la de la polio y y otra más tienen tienen efectos y en mayor población no pero claro pero pero sabemos que el balance riesgo-beneficio y más ahora en el momento que vivimos pues es vamos no no hay comparación de hecho el riesgo por trombos normales pero por trombos de si contraes el covid creo que es del 15% o algo así no pero es que es tremendamente superior no por eso claro es que el balance de riesgo-beneficio no somos conscientes o no no somos tan conscientes no porque yo no voy a pillar el virus y yo prefiero vacunarme que lo veíamos por ejemplo el otro día también el hormiguero no a tamara falcó diciendo que ya la de astra céneca no que no que eso no le gustaba que prefería ponerse una segura que la de pfizer era la que le molaba y pero bueno que esto no esto no es un supermercado bueno no es un supermercado y sobre todo si eso lo dice margarita del val que por cierto se acaba de vacunar de astra céneca con astra céneca pues todos diríamos hostia lo ha dicho margarita pero claro una persona que como yo misma no tienen idea de las vacunas ni de los efectos más que lo que va pillando por ahí vete tú a saber dónde pues claro es preocupante si ese mensaje lo que decías tú antes no sabemos si cala o no no pero como están diciendo ahora en el chat realmente es que estamos hablando de vidas porque a lo mejor esa persona no lo coge si no lo coge o lo coge de manera pero claro y lo coge de manera leve pero puede estar en contacto con gente mayor y ya hemos visto ayer salió un dato muy interesante también cómo se ha reducido la edad media de personas a las que el copi les está generando problemas me parece que llegaba por debajo de los 40 años en el entorno de los 40 años cosa que antes no ocurría porque el virus se cebo mucho con la gente mayor pero eso puede ocurrir o sea nadie te dice que eres libre de pasar un constipado no puede ser más grave no exactamente claro sí sí de hecho creo que en andalucía había ayer los datos no de que la hospitalización ahora estaba de casos graves en 60 65 años claro refleja muy bien el tema de cómo estamos vacunando a la gente más mayor por lo tanto los que entran en ucis pues ya hay muchos más muchas más personas inmunizadas respecto al virus pero claro también refleja esa esa falsa tranquilidad que tenía gente sobre todo de edad edad intermedia no adultos que se veían que no pasaba nada y ahora estamos viendo seguramente un aumento de contagios entre ese grupo poblacional que también es preocupante entonces claro es complicado generar ese esa falsa sensación de seguridad que mucha gente tiene no hay yo pues yo con astrazeneca no prefiero no vacunarme que yo estoy bien pues ojo porque de verdad que también hay casos graves entre 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 otros grupos poblacionales no no es todo la gente mayor aunque sí que sin querer la mayoría así que sí cuánto cala el mensaje de tamara falco crees que es un es un una idea generalizada cada vez hay más rechazo de la vacuna antrazeneca si lo que pasa que no es por lo que diga tamara falco sino por por cómo se ha gestionado el tema no por el ataque de pánico ella es una pieza más de una opinión que puede ser o no generalizada no no es pero pero es verdad que el pánico en el que han entrado los gobiernos salvo británico en este caso con astrazeneca y por razones obvias parándolo todo lo que pasa que claro nunca se sabe porque también se decía que habíamos entrado en pánico cuando en enero o febrero se empezaron a cancelar eventos públicos digo en 2020 y luego el tiempo ahí en ese caso ha sido la razón pero como están diciendo en el chat el tema es que claro por primera vez la vacuna se pone de manera masiva hay que pensar que la vacuna de la gripe que este año ha sido el momento en el que más vacuna de la gripe se ha puesto en españa no es equiparable a la cantidad de gente que se pone la vacuna lógicamente ahora del cob y por tanto encontraremos seguramente más personas con efectos pero claro es que el dato de jansen de eeuu de siete personas en siete millones todo lo demás podrían ser infecciones no como decía margarita del val o infección o vacuna es que no hay un punto claro totalmente totalmente y margarita del val es una gran referente en todo esto creo que ha sido muy muy prudente siempre pero también diciendo las cosas cuando tenía que decirla y este tipo de personas es a las que hay que escuchar y dar ese altavoz no que también es lo que debatíamos cuando hablamos de miguel bosé hablábamos en hace unas semanas de victoria abril que parece que también en cierta manera premiamos un poco no y aquí estamos todos claro en la rueda estamos todos premiamos ese discurso negacionismo porque crea show porque tal victoria abril al afichado por por masterchev y es como pues entonces se premia realmente ese discurso no se premia al menos habría que reflexionar también hacer un poco de autorreflexión de poner 50 micrófonos al que está diciendo una barbaridad luego preguntarnos por qué aumentan las dudas respecto a ciertas cosas como la vacuna y claro yo creo que el tema es a quién tenemos referentes no más bargaritas del val por favor y menos miguel bosé pero fíjate yo creo que sí que se ha producido gracias o por culpa de la pandemia sea por ejemplo en las televisiones o por lo menos en aquello trabajo en la sexta el número de horas que ocupan los expertos de verdad científicos y médicos el ejemplo es que la apertura de los sábados siempre es el panel de expertos y son gente que está o bien en urgencias o bien en investigación y virología la propia margarita del actual eso antes era impensable es decir yo no recuerdo ninguna época en la que realmente los expertos y las expertas tuvieran una presencia pública tan importante y tan seguida porque llevamos un año y medio ya con este lío y están ahí luego es verdad que de repente aparecen otro otras voces que no saben de esto nada como ya demostró bosé y que mira el nuevo orden mundial se está pixelando porque es una señal de que algo ocurre en tu casa se me está está fallando la matrix el 5g ya lo sabes pero bueno que sigue más barro margaritas del val desde luego ayuda por eso aquí cada semana recibo a invitar a gente que sabe no como yo del tema lo vamos a centrar sobre todo en los vuelos de las vacunas porque son bastante la lista es larga no sobre todo empezó con él con bueno tiene que ver con el origen del virus y por tanto porque se crea la vacuna y por tanto los intereses que hay que evidentemente hay un interés también de las farmacéuticas y por eso hay un debate a nivel mundial sobre la patente pero vas a tener mucha tarea por delante durante los próximos al menos hasta verano porque no sé si tienes la sensación de que van incorporando antes lo has dicho que empezó el 5g y el origen del virus que se fue el gran arranque de la pandemia de dónde viene este virus pero han ido incorporando más cosas claro según se les agota o bien que la gente no se lo cree no si por ejemplo últimamente es lo de los los de las pcr que decían que si esto lo habéis tratado también en neutral que que la disminución de casos no es porque haya menos casos sino por un cambio en en cómo detectan las pcr por la oms o no sé qué no sé por ejemplo el tema claro tema pcr es tema del aislamiento del virus no ahora están diciendo que el que el virus no se ha aislado que por eso me recordaba mucho cuando me venía a la memoria lo del vih que decían lo mismo exactamente que el virus no se ha aislado y iban incorporando claro tema vacuna bueno claro es que ahora el tema de las vacunas es lo que más lo que más surge no que si los casos realmente de israel están tapados porque claro en israel por ejemplo todos miramos y se nos vino brillan los ojos no viendo las imágenes claro de ellos paseando por la calle sin mascarilla todos estamos así y claro como justifican pues sí claro también tienen justificación de que ellos ya ahí acabado la prueba piloto del cobi y entonces tal bueno es interesante de analizar y hay muchísimos temas y yo creo que por lo que me gusta este este formato que vamos a hacer es porque no hay mejor manera que combatir los bulos que hablar en vivo y en directo una persona que realmente sabe y que nos cuente en positivo lo que hace por las cosas como son y que nos aclare no va las personas como tú como yo que somos periodistas al final que nos que nos encanta saber la información no pero que una persona que está ahí que lo ha vivido que es experta que nos pueda contar este tipo de cosas no porque porque es muy interesante y al final se intoxica tanto con muchísimas cosas que o se contrarresta contándole voz a la gente que de verdad sabe y que de verdad está ahí trabajando con ello que si no es mucho más complicado y lo haremos y lo haremos de hecho aquí estaban hablando de la vacuna también elisa por ejemplo decía que el porcentaje de problemas que hay respecto por ejemplo a los anticonceptivos es mucho más elevado en el caso de la píldora y esto lo hemos repetido en los medios hechos dos días que con la vacuna y eso no hace que la gente deje de tomar la píldora anticonceptiva que además lo ponen los prospectos de las medicinas de la misma manera que nos han avisado con las vacunas o sea que ya más no nos queda a nosotros por decir de este tema así que recordamos que os podéis suscribir al programa habrá que hacerle que no tiene todavía su emote a rocío aquí porque sé que en tu canal si tienes que seguirla en su canal que es muy entretenido preguntan aquí poco se habla dice se les sabe poco se habla de los pósters del fondo sí porque nos has hablado del nuevo orden mundial pero el resto no se ve que son es que tengo varios tengo uno de pin floyd claro ahí tengo a pin floyd tengo varios así como desde el del universo explicando el cosmos tengo tengo muchos aquí hay uno que es el más políticamente incorrecto entonces no lo suelo sacar ahí no se ve en esto de igual gracias a dios soy atea es que es una frase de uno de mis grupos preferidos que es el cuarteto de nos entonces pero claro imagínate cuando pongo esto en pantalla bueno ya me cae de todo y se ha tenido que quitarlo del fondo sí porque si no además la ironía ya no se pilla claro ayer yo creo que también hablaste del tema del ateísmo y de no me acuerdo si fuiste tú estaba escuchando alguien que decía bueno realidad no soy atea soy agnóstica depende de en qué tema si se hablamos de la ciencia no digo ah bueno hablamos de la ciencia es otra cosa no lo dije yo pero se puede suscribir nada sólo decir también que a los negacionistas del chat que se ve que no tiene nada que otra cosa que hacer son pocos y ya veo que están respondiendo los demás pues eso que aquí venimos a dar información y que para lo demás ya tenéis otros canales y otros lugares cada martes a la una basta rocío entrevistando algún experto y nada que os esperamos no rocío y que cualquier duda que nos planteen va a ser muy interesante porque lanzamos también él con andrea una compañera nuestra los vídeos que vamos a hacer cada semana con con recomendaciones para cuando te llega algún mensaje de eso es un poco raro uno a tu móvil cómo hacemos nosotros para dudar al menos y para no compartirlo con otra gente y lo vamos a hacer también por cierto con con los abuelos de andrea para que ellos nos planteen se acaban de vacunar hace nada que nos planteen cuáles son sí porque es verdad que es un sector de la población que en parte se ha digitalizado no digo que hagan streaming pero sí sí mi abuela tiene whatsapp y facebook exacto pues pues un día tenemos que tener a tu abuela aquí totalmente bueno pues soy encantaría invitadísima tiene tatuajes y todo no me digas un gato aquí grande un gato además ya se ve dónde viene la familia pues pues es curioso porque claro les llega como nos llega a todos nosotros a mí cuando me dicen cuál es el perfil de la gente que se traga bulos todos todos da igual o sea dependerá de más o menos del nivel de información o de la capacidad de pedir que alguien te lo verifique pero le pasa a tu abuela y nos pasa a todos entonces yo creo que está bien que ese es ese sector de la población nos traslade las dudas que tienen porque afortunadamente una cosa que también nos ha aprendido en pandemia es que hay que escuchar más y cuidar obviamente a nuestros mayores así que está invitadísima a tu abuela aquí la queremos ver pues bueno como se llama tu abuela loli se llama loli sí además es de jaén de origen no sé que tengo media sangre es andaluza o sea que os va a encantar sí sí traeré mi abuela que ya no ya está muy concienciada con todo le han puesto ahora la primera dosis le falta la segunda pero pero sí que ella me va pasando muchas veces por guasa dice oye me ha llegado esto cariño tú que sabes y yo hay marihuela no no hables con ese con ese tío que se te dice todo que te manda todos los bulos y después loli estás invitadísima te esperamos aquí en vacuna te contra los bulos y que nos cuente también cuáles son las inquietudes suyas y de su entorno y nos vemos aquí el próximo martes por cierto esta noche ya sabéis nanísimo a partir de las 10 que tiene invitada porque hoy va a hablar de cine como sabéis que le gusta mucho pues va a hacer un streaming especial por los oscar que no va a poder estar allí pero bueno está en nueva york que tampoco es mal sitio para hacer un estudio no sé cómo los harán la verdad porque como todas las galas están siendo un poco flojeras por el cobit sí pero bueno algo se inventarán seguro totalmente americanos oye muy bien la encuesta que ha salido aquí por el chat que el 80 y es que yo creo que ya desaparecido pero que el 85 por ciento de los los que han votado se pondrían cualquier vacuna aprobada por la ema así que así que muy bien falta sputnik no que es hasta al caer también si hoy han dado los datos los de sputnik del 90 y creo que era el 93 por ciento de fiabilidad pero vamos bueno veremos veremos yo exacto yo que lo diga la ema y luego ya ver si claro claro luego ya opinamos bueno mil gracias rocío te vamos a seguir viendo los martes en tus redes y en tus canales también gracias gracias a ti un placer hasta el martes que viene hasta luego